Hola, soy un jugador de fútbol de la Unión Deportiva Logroñé y acepto el reto en cadena de William Hill, que nos ha mandado el Albacete Galón Pinto. ¿En cuál de estos estadios no ha jugado nunca el Albacete como local? En Los Pajaritos. ¿Qué animal protege el escudo del Albacete? Un murciélago. ¿Qué apodo recibió el Albacete en su época gloriosa? El queso mecánico. ¿Qué entrenador logró el doble ascenso con el Albacete? Benito Floro. ¿Qué dulce es típico de Albacete? Los Miguelitos. ¿Cuál de los siguientes humoristas nació en Albacete? Todas las opciones son correctas. ¿Cuántas temporadas ha jugado Albacete en Primera División? Siete. ¿Cuál ha sido la mejor posición de la Copa del Rey del Albacete? Semifinalista. ¿Qué nombres recibe la ciudad deportiva de Albacete? Campos de entrenamiento del monte. ¿Cuál fue la posición de Albacete en la temporada 2019-2020? El 17. Bueno, esto ha sido todo. Espero que hayas acertado tantas preguntas como yo, incluso alguna más. Y animo desde aquí al Corcón a continuar con el reto en cadena de William Hill a ver cuántas preguntas se acertan sobre nosotros. Un saludo a todos los aficionados y mucha suerte, alfareros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!